Sí, este fin de semana se han vuelto a desmantelar varias fiestas ilegales en Madrid. En dos de ellas, en el centro de la capital, se han levantado 90 propuestas de sanción y ha habido 8 detenciones. Una de esas fiestas se celebraba en un establecimiento donde se excedía el aforo permitido y, además, los asistentes no llevaban mascarilla. La otra fiesta se desarrollaba en un piso turístico donde se encontraban más de 50 jóvenes. Cuando los agentes se personaron en el lugar, los organizadores no permitían la salida de los asistentes a esa fiesta.